Sin ti, señor, yo no podría caminar Porque en ti, te encuentro las fuerzas No me dejes solo, no me dejes solo Por favor, mi señor Gracias, señor, porque tú nunca me has dejado, padre A pesar de tantas dificultades, amor Tu Jesús Siempre está de mi lado, Dios Y señor Yo no podría caminar Porque en ti, te encuentro las fuerzas No me dejes solo No me dejes solo Por favor, mi señor No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Porque en ti, yo me siento seguro Yo me siento seguro En ti, yo me siento seguro En ti, yo me siento seguro outlined monijer Bézame 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 En ti, yo me siento seguro Oh espírito divino Porque en ti, yo me siento seguro En tus brazos, Señor Sin ti no puedo creer al amor Sin ti no puedo caminar, Padre Abrázame con tu presencia, Señor Y rabayas sirivando a la vallazón Y rengatela de él, de la veloz Oh, Señor Oh, Señor Sin ti, Señor Yo podría caminar Porque en ti Encuentro la tierra No me dejes solo No me dejes solo Por favor, mi Señor Por favor, mi Señor Abrázame Por favor, mi Espíritu divino Porque en ti Yo me siento seguro Yo me siento seguro En tus brazos, Señor Por favor, mi Espíritu Santo Por favor, mi Espíritu divino Porque en ti Porque en ti Yo me siento seguro Yo me siento seguro En tus brazos, Señor En tus brazos, Señor Por favor, mi Espíritu Santo Gracias, Jesús Por favor, mi Espíritu Santo Por favor, mi Espíritu Santo